En tu nombre haremos nuestro escudo El maestro cristiano formó Construyendo el sueño anhelado Hijos dignos de la patria y del Señor Es la risa que surta a nuestros patios Y en lo alto el galán tricolor Se despiertan oír blancas voces Entonando con orgullo esta canción Por colegio en tus aulas florece El fruto y algo y nombre del saber El color San José de la montaña El mañana enfrentamos con fe Entre valles de lindes y montañas Te queremos el buen porvenir Cultivando el legado heredado De la salvia que nos hace resurgir Por colegio en tus aulas florece El fruto y algo y nombre del saber En color San José de la montaña El mañana enfrentamos con fe En color San José de la montaña 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 En color San José de la montaña